El pueblo hondureño, amigos medios de comunicación, y a todos... Así, muchas gracias, compañeros de nuestros estudios. En este momento se lleva a cabo la segunda conferencia en las instalaciones de Copeco por parte de las autoridades, esto en relación a lo que ha sucedido en el sector de Guanaja. Escuchamos. ...de este incendio. Como un informe preliminar, tenemos una población aproximada de 4.000 personas. De estas, 2.500 afectadas directamente. 90 viviendas destruidas. Viviendas dañadas, 120 de 450. Heridos, 3. 3 más por confirmar. Y entre servicios y atenciones, se han hecho 3 traslados aéreos. Traslados en ambulancias se han hecho 5. Recurso empeñado en este operativo y en este esfuerzo titánico de todas las fuerzas de socorro. Se han puesto a la disposición 2 helicópteros, 4 aviones, 2 buques logísticos, 1 lancha patrullera, 4 lanchas de acción rápida, 12 brigadas médicas y 12 atenciones hospitalarias. Los pacientes que hemos trasladado, el paciente número 1 es Pablo Daniel Dueñas, de 22 años, con un diagnóstico de crisis de ansiedad y probable inhalación de CO2. Paciente número 2, Luani Lugal, su diagnóstico es probable inhalación de CO2. También el paciente número 3, Darcy Turcios, de 26 años, con quemaduras que también ha sido trasladado. Hemos habilitado dos albergues. En la Escuela Modesto Rojas y en la Iglesia Adventista. De esto ya también se está trabajando en ayuda humanitaria que estará llegando muy pronto a la isla. Felicitamos a todos los equipos de socorro, de atención, a la población, a las autoridades locales que desde muy tempranas horas de la mañana han estado combatiendo este incendio que podemos decir que hoy por hoy lo hemos controlado a un 100% con el esfuerzo de todos los cuerpos de socorro y también de la sociedad civil y otros que nos han ayudado también amigos y que se han solidarizado. Para más detalles voy a llamar al coronel González. En este momento parte de la conferencia de prensa que se está llevando a cabo justo en Copeco. En este momento vamos a escuchar otros detalles siempre en relación a este tema. Habíamos desplegado nuestros recursos y nuestros medios. A medida que fue transcurriendo la emergencia aumentamos nuestros medios mandando dos aeronaves más en vista de la necesidad que se miró llevando personal que pudiera hacer una evaluación de daños, personal especialista en busca de salvamento, personal de bomberos, equipo y trabamos toda una logística completa para poder ayudar a los ciudadanos que se encuentran en la isla. Hemos hecho 365 descargas de agua sobre lo que es el incendio lo que ya pues gracias a todos los entes que están trabajando allá pues se ha realizado la labor como hasta ahora se está realizando y estamos satisfechos del trabajo se va a seguir todavía trabajando en todo el resto del día y la cantidad de tiempo necesario de parte de la fuerza aérea en poder prestar nuestras aeronaves para lo que sería el traslado de recursos y víveres para toda la gente que ahora pues lo va a necesitar luego después del incendio. Así es compañeros en los estudios la actualización de los datos y también las actividades que se han realizado para poder lograr que este incendio pues se resuelva prácticamente en un 100% ya se ha dado a conocer la afectación de las viviendas y de igual forma el número de personas que han resultado con quemaduras si no tienen consultas volvemos con ustedes hasta los estudios. Muy bien. Gracias.